La cámara de seguridad del interior de la botica capta el preciso momento en el que dos sujetos ingresan violentamente para apoderarse del dinero del agente bancario. Una vecina del lugar, quien se encontraba en esos momentos pagando sus cuentas, salió corriendo para salvar su vida. Así es, solo segundos después la policía aparece, hace disparos al aire y logra frustrar el robo y la detención de los dos delincuentes. En esta ocasión, personal de la Jefatura Operativa de Investigación Criminal de la Región Policía Lima, al mando del coronel Max García, se utilizó drones para captar todos los movimientos de los delincuentes. Tenía conocimiento que por este lugar iban a cometer un asalto y robo. Es así que con el empleo de los drones se ha hecho un patrullaje aéreo y se ha intervenido en circunstancias que el robo estaba en proceso. Se observa un vehículo negro del que bajan dos sujetos. Están a una cuadra de su objetivo. Al tanto, pocos metros para llegar a la botica, corren y hacen un disparo a la casa vecina y ahuyentan a las tres personas que estaban paradas fuera de la botica. Segundos después, se ve a una cliente correr despavorida. Fue entonces que entra en acción la policía. Sin poder hacer nada, el encuentro se rite y todo queda bajo control. Tenemos el arma percutada, la que ha hecho, la que ha empleado el delincuente. Esta arma ha hecho uso de fuego para enfrentarse a la policía nacional. Un detalle, la policía ha percibido que una de las tres personas que se encontraban fuera de la tienda sería cómplice de los delincuentes y habría operado como campana. La Cámara de Seguridad del interior de la botica lo captó observando impaciente al interior de este lugar. Este espectacular operativo policial ocurrió en la cuadra 7 de la avenida Germán Anguirre en San Martín de Porres. La policía cumplió con su trabajo y ahora todo está en manos de la Fiscalía y Poder Judicial para que estos sujetos no vuelvan a la calle.